Además con ese inicio de... Bueno, esa fue la anterior, ¿no? La de estar todo el mundo sin balas. Claro, y sin vida, y sin... Y nos acaba... Sobrevivimos con estar sin balas y nos mata uno a todos. Claro, lo nuestro es una de cala y una de arena, ¿sabes? Una morir como un tato, otra ganar, vencer como dioses. Exacto, exacto. ¿Por qué saltas ya, Jesús? Me voy perfecto. Jesús, Osiris, Buda, ¿cómo prefieres que te llame? Perdón, me están corrigiendo que antes dije que la cita de Gunnar, que es su plato favorito, lo dije mal, es cría de foca y culo de ballena en verano. Exacto. Hostia. Quería aclararlo porque al final... No, no, porque después ofende, ¿eh? Hay gente que se ofende por eso. Claro, claro, claro. Entonces quería aclararlo. Un saludo para... Envierno no sabe igual. Muchas gracias, Mako Fenris, por la aclaración. ¿Hay movida por aquí? No, no había dobles. ¿Hay movida? Sí, la creamos nosotros. No, ahí es falta. No viene nadie. Hostia, mira lo que cae en el norte, tú. En Tadmog cae muchísimo, ¿eh? No, no viene nadie. Pero vienen después, ¿eh? Suelen caer en el norte y después bajan. Mira, yo después del apurón de antes, yo ya... Ahora mismo soy una balsa de aceite, ¿eh? Ahora mismo soy una piscina en Truel. Joder. Loteando, ¿qué es lo que más se hace en este juego? Loteando. Al principio, sí. ¿Sí, veis, UCI? Vamos a ver, sí. Micro aquí. ¿Qué ha dicho? Micro aquí, micro UCI. Tengo ya. Gracias. Sí, vehículo a Tadmog, sí. No la coges. No coges la cube, eso es que no la quieres. La cube, cuidado, eh. Cuidado con la cube, eh. Poca broma. Chale con el 3. Te ha ganado esto, chavales. Piquísimo. We won. Compensado AR para quien quiera. Necesito un car. Un car o algo así. Yo, yo. Yo con una mochila, fíjate lo que te digo, ya casi que... Yo os cambio el car por la SKS. Digo, un car sí por la SKS. Mira, eso no te lo va a cambiar nadie. Tengo tres compensadores de AR para quien quiera. Yo un car por alguien que me dé una SKS por un car. Eso no lo quiere nadie. Un car que no lo quiere nadie. Bueno, yo lo quiero. Yo si me lo das. Pero por una SKS. Vale, vale. Yo te la busco. Yo te la busco. Beryl aquí, da igual. Como envainado, eh. En la Beryl dejo cosas, eh. Tío, es que no tengo... No encuentro nada. No encuentro ni miras. Aquí, 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 Emanen. Emanen, aquí. Deja cosas. Es que no miras. Jeje. 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 Así, así trabajamos aquí, típico. Vale, vamos. Mira, está la cima. Con una marisa nerviosa para expresar. Jeje. 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 Uf. Uf. Que me mareo, que me mareo. Que meれない. Me estás empezado a hacer un poco de gracia, de verdad, eh. Uf, que me prioritilo. Uy, que me he encontrado un car, tú ¿Alguien quería culata de micro Uzi? Yo Mirad lo que os voy a llevar, eh No lo merecéis, pero no lo voy a llevar Eso lo he tirado yo Joder, muchos compensadores de AR Tira, tira, tira la culata de Uzi La ha tirado, está ahí, está ahí Está aquí Ah, vale Tengo silenciadores Por favor Vaya Eso ha explotado Mira, os traigo, os llevo un surtidito, ¿vale? Un surtidito para que vosotros ya, cada uno se haga La merienda como quiera, ¿eh? Hombre, en vista de que no ¡Oh, qué es esto! ¡Un Panzerfaust! Es exactamente lo que parece Emanen, es exactamente lo que parece ¿Y por qué la gente no lleva un Panzerfaust? Porque la idea es más bonita que efectiva Hombre, un buen Panzerfaust Se lo metes a un coche y tienes loot, ¿eh? Mira por tres Me mola Oye, pero ¿qué estáis? Haciendo fotos con Flash No veo A ver, venid aquí que os dejo cosas Os dejo muchas cosas Me parece que me tiras de una Os dejo muchas cosas Voy a dejar Compensador Dos empuñaduras verticales Un cargador rápido ampliado Una bocacha Una empuñadura media Una por dos ¿Dónde? Balas de shotgun Yo también estoy tirando Y aquí hay de todo, tío Lo fija Pues el silenciador yo lo voy a coger El silenciador, ¿eh? Mira lo que te digo ¡Ay, está aquí! ¡Adiós! No se da ninguno No tengo arma para matar a nadie Me has hecho la rey al medio, ¿eh? Era por esa gente Está muy cerca Palomitas Tiro otro compensador aquí Tiro otro compensador Yo no tengo nadie tan fuerte Somos full compensadores Pero si en full miras Aquí Tenéis balas verdes para mí Unas poquitas 30 aunque sea Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Tengo balas verdes Aquí más Toma Cuatro de los mejores hombres Que formaban una Gatato Squad Fueron baneados por un delito Que no habían cometido Hoy Sobreviven en Sanhoc Como soldados de fortuna Si los encuentra Quizá pueda contratarles Ni no, ni no La Gatato Squad Me pido, me pido Murdoch Yo soy Fenix el guapo No hay cojones a arbustear ¿A qué pasa con la Squad? Ahí está Emanen Emanen es retrasado A ver, yo creo que es necesario Asignar un poco Hay que asignar un poco Los roles de la Squad Porque si no Nunca vamos a llegar A ese punto de profesionalidad Que nos hace falta realmente Jesús es genial Jesús es genial Jesús es genial Jesús es genial ¿Cómo se lo vamos a poder definir nosotros? Me gustaría que la gente en el chat Hace roles Dicen que da igual MA, tío ¿Por qué? ¿Pero por qué siempre el negro? Nos hemos separado MA Mal actitud, eh Toma, toma, toma No, para mí la 3 Da igual Perril aquí Esta gente está loteando todavía No, no, no No estamos loteando Un pavo, un pavo ¿Un pavo? Una vez Con la ballesta En este complejo Hay gente en este complejo, eh Sí, sí, sí Vamos, la iguja Vamos Silencio, silencio No tengo juego ¿Pero qué me dices? ¿Cómo has visto? Estudio, se lo han faceado ya Es la chica Ayuda, muero, eh Sí, sí, lo he tirado, lo he tirado Ya está, uno al suelo Aquí, en esta casa, en esta casa Da igual, da igual Es que había un crate, hay un crate, eh Calla, calla Muerto, faceado, este Falta uno, falta uno, falta uno Falta uno Falta uno, eh O sea Jesús, deja de lotear, tío Que encima lo maté yo Eso no se hace No, no lo ha matado tú Sí, lo maté yo, Jesús Tú lo remataste, no me jodas Lo he rematado, lo he rematado Me está robando el casco del 3 Me está robando el casco del 3 Hay que compartir Soy el líder Tengo que pensar Soy el táctico Tengo que pensar A ver, ¿quién le faltan kits? No, 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 no Emanel, aquí eres de verdad Aquí eres la groza De verdad, eh No, es tu arma La groza, la groza Toma la groza Aquí hay una con carca No, la groza no Que llevo una bestia Que fuera un carca, Emanel Voy, voy, voy Eh, silenciado da R Eh No, o sea, te tiro un humo Alguien necesita kits Alguien necesita kits Porque tengo 10 No, tengo 4 Yo quiero Hostia O 3 A ver, dejo Pues te dejo 2 aquí No tiene mira el pavo Te dejo Hay uno por 3 abajo del todo Te dejo 4 aquí 4 kits Se deja bien el suelo ¿Hay silenciado da R? No, necesito para la groza No hay por 3 No hay por 3 No hay por 3 Está abajo del todo Sí, sí que hay Que lo he dejado yo Que no, que no Pasos, pasos Pasos Pero qué demonios Más, eh Queda uno, eh Muerto Más Más Ah, joli, joli No, no, es joli Aquí No, no, pero escucha Queda uno más Yo he escuchado algo, eh Sí, será mí, será mí Sí, será mí Silenciado da R No, no Es que tiene que Tiene que quedar uno todavía, eh Como ni pido a la Vector, eh De cadera y todo Aquí hay compensador Cargador ampliado Empuñadura media Ahora este Murió del tirón Mira por 3 Silenciado da R Tiene que quedar uno Y está campeando lo warlock Ahí mira todas las casas Que no, que da igual Que ha muerto el tirón este pavo Que no Vámonos, vale Pero y este de aquí Que estaba aquí Que mira este Este, no lo ve Pobrecito Ahí echándose Era un explorador No sé nada Tío, Manen Si te gusta la Vector Tienes que probar la UC De verdad Súper estable Con la culata Tiene más balas A media distancia Da igual De 19 De 19 llegan, eh Sabes Esto revienta, tío Esto Pero Me da 19 Es comúnísimo ¿Cuál es la situación? Bueno, estamos controlando Pero necesito un silenciador Para la grosa La situación Pues antes Alguien lo toma A ver Hay que ir a No dejarle salir De la maderera Maldito da igual Aquí somos un blanco fácil Easy Easy Blank Bueno ¿Sabéis lo que os digo? No hay que dejar pruebas ¿Dónde están los cadáveres? Aquí Aquí hay uno Vale Venga, ala, ¿no? Sí, al sur Eh Ojo ¿Y ese tiro? Aquí arriba, eh Aquí arriba Ya está Ya está No, he sido yo Eliminando un cadáver Tío ¿Y esa explosión? Eh La lata de gasolina No sé, Rick Pues Joli Me he cañado Vale Mane me sabe Ana Obregón Joder Joder La comparación definitiva, eh Yo lo he leído No lo he pensado A ver, estaban hablando De actores de Del equipo ¿Con quién? ¿Con quién me han comparado? Con Ana Obregón Yo soy Murdoch, tío Estoy todo loco Yo creo que sí, eh Yo lo veo como Murdoch, eh La verdad que sí Me lo han agenciado a mí Pero yo creo que tú eres más Murdoch Que yo, eh A ver, un poco los dos, eh Pero es que yo puedo ser El que quieran, ¿verdad? No, no, no Puro ser el vendigón Este también, ¿sabes? Bueno, sí Yo creo que sí Yo creo que yo soy Más el guaperas ese Bueno, sí, bueno Bueno Yo soy animal Yo voy a ser animal Porque me fumo unos puros gordos Os he dicho que necesito silenciado Para la... Sí, sí Lo has dicho, sí Pero a lo mejor no lo he dicho mucho Porque os estoy viendo Con un silenciado en la R Moto Se para Le disparan Le disparan Sí ¡Ah, es al camión! ¡Es al camión! ¡Uh! Muerto, vale Qué jovena, tío Se ha desmontado como un muñeco, eh ¿Quién le ha disparado? Ah, vale Jesús ¿Estaba disparando? Al camión Ahí está soltando material Ya, ya no Ya no, ya no puedo más Pico sin bala Pero qué es esto del camión Que suelta cajas Pues sueltan gilis Sueltan... Es como Papá Noel Pero con camuflaje Ya llevo, da igual Ya llevo Yo quiero Lo cojo yo Ah, chale, coge el 3 aquí, chaval Es un montón de ellos Lo cojo yo, no os preocupéis Tómate, lo llevo Que no va a quedar a... Aquí, 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 aquí Te lo traigo ¿Visto? Que... Joder, así de a gusto A mí no hay Eh... Eh... Y... No Vale Vaya tiraco, le dije Jesús Hubieras estado orgulloso No, no, lo he visto caer, eh Estaba sacando el arma Y he visto como se ha desplomado Yo lo he visto en directo, eh O sea, el tío se ha... Se ha caído como un... ¿Me habéis mirado? ¡Eh! ¡Oh! ¡Arriba! ¿Te disparan? A mí No sé a quién, la verdad, pero... Arriba, a mí, a mí, a mí ¡Arriba, para arriba! ¡Vamos! ¡Holy, Holy! ¡Holy, vamos! ¡Arriba, Holy! En el... Me he dado una ¡Uy, vaya mucha! ¡Vamos, vamos! ¡Para arriba, para arriba! El del muro cayó No, no He marcado a otro He rematado, he rematado Vale Donde he marcado estaba otro, eh Arriba En la parte superior ¡Oh, sí! ¡Arriba! ¡Vamos, vamos, vamos! En la cima Estoy en el humo Vamos, tira, tira por la derecha Ábrete, a la derecha, mané Dos tíos en la cima Al suelo uno Queda otro Queda otro Ahí están, ahí están Muy buena, eh Muy buena, eh Pero, por favor Muy buena, Holy Acabo de meter Un par de tiracos loquísimos, eh Muy buena, Holy Sois demasiado buenos, tío Ya basta Os estáis sobrando, eh Eso sobra un poco Bajar el nivel, eh Bajar el nivel Que estamos en tercera persona, ¿vale? Por favor Bueno, mira por seis No, van a denunciar por cheto Oye, hay un cerrojo por ahí, tío Cochilita con inhibidor aquí Coch, un coche allí Eso, eso, no Coche? No hay cerrojo, ¿no? Maldito Holy, tronco Jesús, tú sabes que un día de estos los tengo una vez a la semana Entonces hay que aprovecharlo No, 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 ya Yo encantado, eh Pero necesito cerrojo El de abajo no tiene El de abajo no tiene Sí, 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 la verdad es que Yo me ve 24, Jesús Ven abajo, ven Aquí en las cajas Rápido, rápido, rápido Hostia, es verdad Sí, sí, sí Sí, sí, es verdad Joder, porque no me lo decís Joder, no sé Pero corre que viene el gas Qué buena, Maren, joder Madre mía, cómo está carrileando, eh Espiritualmente Yo estoy atento A pensando y todo, tío Yo estoy haciendo el carri espiritual Yo te digo una cosa Yo digo, Maren tira pa'lante Va pa'lante Y me siento segurísimo, eh Segurísimo, eh Y aquí tienes balas Aquí tienes balas del 7 Jesús, después de rusher en el Tarkov Cualquier juego En la otra caja, esa ¿Sabes? Pues vente conmigo palas Escaped from PUBG Ni toma balas, tío Ni toma balas Hay que irse ya, eh Necesito más balas Del 7, tú Sí, hay que irse ractísimo En esta vía En esta vía En esta vía, mira 120 Voy, voy Aquí Voy, voy Voy, voy Oye, que oscuro se ha puesto la partida, ¿no? Sí Es que hay nubes Venga, va Daban lluvia hoy, sí Micarious Acordó de su nombre A chavales a la izquierda El sol siempre volverá a salir, ¿vale? Izquierda, izquierda, izquierda Gracias, Maren Era el boost que necesitaba Por la luz ¿Qué clase de contenido? Es este, tío Contenido de frost Somos puta luz, tío ¿Quién se ríe? ¿Quién se ríe? Ya, verdad No sé Falta de respeto, tío Eso no es de luz Eso no es de ser de luz, eh Yo soy un ser de luz Hombre, que hay más de luz Que una sonrisa, eh Que una carcajada sincera Bueno, piensa que él sonría, eh Si al tío le faltan peños Si tiene la dentadura podrida Tampoco hay mucha luz ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que su sonrisa es menos válida? ¿Porque le falten los dientes? No ¿Porque no se ha agraciado físicamente? Venga, va, va Es menos agraciado Es menos agraciado Porque no le comerías la boca A Maren Va, va, va Es lo que quiero hacer Va, va, va Nos montamos en los... Sí, sí, sí ¿En duos? ¿En la de dobles? No, en duos tampoco ¿En la de dobles? Sí ¿Subo para arriba? Dale cobertura a estos dos Que van por abajo Rápido ¿Por qué no? ¿No veo a nadie? Creo que hay pasos Izquierda, afuera Por detrás Disparos No, mierda, me he caído Vuelvo, eh Vale, disparos 175 Y disparos W Venga, vamos Aquella zona gana de chunga, eh Para defender, digo Estoy en el tejado súper expuesto Pero nadie me dispara Cerca, cerca W Voy Bueno, nada, nada Muy arriesgado, nada Lo que quieras Nada, muy arriesgado Para el equipo Hay demasiadas lomas delante, tío Venga, esto está cerrando, eh Tienen que venir aquí, eh Tienen que venir esa gente De ahí delante ¿Vamos a la siguiente loma o no? No, no, no Mira el círculo, hay que irse Tienen que aparecer ya Hay que irse Tenemos que irnos Vamos a asegurar 30 segundos Pero esta gente está muerta Si la esperamos Sí, sí Pero ¿y nosotros? Pero Pero La esperamos Es que si no aseguramos posición Luego vamos a ir nosotros con prisa Me han burlao Gente, gente, gente En el campón abajo ¿Me han visto? ¿Uno no viene por derecha? Es un bot Grande bot Me he matado Estoy limpiando un poco izquierda A zona y pie de altura, eh A la colina No, el pecho Cuidáis Ojo por derecha, eh Por el nube doble Pero si cuántas balas tiene Eh, no sé M249 o Gente, gente, gente En el árbol Al lado de la piedra Cerca, lejos Marcao 20 metros Enfrente de tu llamada Ese árbol Vale, vale, vale Vale, la izquierda La izquierda Le veo, le veo Sí, sí, le estoy viendo Va, va, va Me abro derecha Al suelo Yo estoy derecha Pero si ando Venga, va, va, va Estoy contigo Sí, ya, eh Otro, otro Otro En izquierda Ya está Muy buena No viene gente por detrás Acordaros, eh Que no crucemos el fondo Sur, por sur Sí Había un... Hostia, la zona, tú Estamos bien, estamos bien 40 segundos Aguantad un poquito Aguantad un poquito Quedan nueve Aguantad un poquito En medio de la carretera Un tío Hostia NW Me han partido el casco, eh Al suelo Hay otro Hay otro, eh Hay otro y no lo veo Otro tirado Hay otro más Hay otro más Un guili Un guili Viene un tanque Viene un tanque Olvidad el tanque Vosotros a vuestra lucha Estoy esperando estos aquí atrás Abre izquierda Te van a ver, eh, Daigo Cuando los veas Muy buena, muy buena Vale, buenísima Me tiran del tanque La casetilla, la casetilla ¿En cuál? ¿En esta? En la de aquí delante Donde está el BMR Está la otra cara De la casetilla Hay uno en el morro Del BMR Están dando res Están dando res Un atalado Son dos Hay uno un atalado Me tengo que curar Rematado uno Preventamos Preventamos el Sí, sí, sí Se va a bajar Ojo, quien me ha disparado así Hay uno detrás de la roca Y otro se bajó Tenías uno al lado Uno al suelo De los de abajo Faltan dos O estoy yo flipando Joder, pues te juro Que estaba viendo disparos ahí Igual eras tú Y me he rayado La casetilla, uno dentro Y otro a la izquierda Una party Están aquí dándose res Están aquí dándose res Vale, vale, aguantamos Se me sube al rollo Donde la casetilla En la casetilla están los dos que quedan Los reventamos Hay uno en el rollo, tío Tiro, granada Tira, tira, tira No creo que vaya a entrar Pero bueno Tranqui, tranqui Tienen aquí Tienen que venir Tienen que venir No tenemos prisa ninguna Viene BMR Está bajado, está bajado Explota, el coche explota El coche explota Aguantamos, aguantamos Falta uno Esa piñala de atrás Que me ha caído Están dentro Tienen que venir No, no, los de aquí están muertos Están muertos aquí Vale, vale, mantiene una piñada Atraigo fuego Atraigo fuego Tiene una rata Voy con Emane Emane, vamos, voy contigo Juntados, que no Si tiene que andar Tiene que estar tomado en algún lado Me tiene que disparar Nadie atrás Tira, tira, tira Tira, barre Cuida la casetilla, Emane Un escoper aquí Va, va, venga Somos cuatro Muy bien Ya, ya, ya Alguien mató Uff, tres pollos seguidos Tres pollos seguidos